¡Hola a todos! Hoy os traigo mis mejores lecturas del 2017, un vídeo que nadie ha hecho, que es muy original. Es un vídeo que he estado viendo estos días de un montón de canales y no he pensado hacerlo, pero es un vídeo que me gusta mucho ver. Me parece un resumen muy guay del 2017 y me he animado a hacerlo. Os voy a hablar de 10 lecturas. Va a entrar tanto novela de ficción, de no ficción, relato y cómic. Empezamos por novela de ficción. Empecé el año con una de las mejores lecturas de este 2017, Futuros perdidos de Lisa Tattel. Un libro, una historia que me persigue a Niki también. De hecho, ayer vi el último vídeo que ha hecho de su panel tan precioso y habla de Futuros perdidos. Tenéis un podcast que hicimos las dos en el que hablamos de la historia y, no sé, fue un libro muy, muy genial. Un gran descubrimiento. Después, otro libro que me gustó muchísimo, en el que descubrí a una autora que tengo muchas ganas de leer más sobre ella. Y al final, este año, he querido hacerme alguna vez con otro de sus libros, que no tiene muchos publicados. Y todavía no he podido, pero lo haré. Y es, Siempre hemos vivido en el castillo de Ciflick Jackson. Además, este libro lo leí cuando estaba de vacaciones en casa de mis padres y lo leí sobre febrero. Y fue muy guay porque estaba en un lugar en el que la ambientación del libro era muy similar y me metí de lleno de historia. Y me encantó. Tenéis reseña en el canal si queréis ir a verla. Seguimos con un libro que aparece en la mayoría de mejores lecturas del 2017. Y no es para menos que, podéis decir, sí, ha sido un poco el libro de moda, pero creo que era muy necesario. Se escribió en los 80, si no recuerdo mal, en 1984. En 1985 se ha vuelto a reeditar este año y creo que era muy necesario. Está a la altura de las mejores distopías escritas y os hablo del Cuento de la Criada de Margaret Atwood. Pues eso, este año ha estado muy de moda, sobre todo porque la han vuelto a reeditar y por la serie de televisión, que es maravilla. Y de hecho a mí esta historia me inspiró unas fotos que creo que, también voy a hacer un resumen de fotos del 2017, creo que han sido las fotos que más me han gustado que he hecho este año. Y bueno, es increíble esta historia. Pues eso, pues normal que esté en la mayoría de los tops de mejores lecturas del 2017 porque es oro. Del libro no hice reseña, pero es que os puedo decir un montón de reseñas que han hecho, sobre todo la reseña que hizo Margaret, os la recomiendo muchísimo. Otro libro que me provocó una resaca lectora muy, muy brutal, fue como, y yo después de esta historia que leo, o sea, muy brutal. Os hablo de Contact, de Carl Sagan. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Los que me conocéis ya lo sabéis. Es una película que me ha marcado mucho y nunca había leído el libro. Tenía muchas ganas y lo conseguí de segunda mano en el 2016. Y este verano pues me leí el libro y eso. También tenía reseña en el canal en la que os hablo de el libro y la película, así que tampoco me voy a extender. Es inevitable que esté en mi top porque es muy, muy maravilloso. Carl Sagan, te amo ahí donde estés con las estrellas, eres una estrella. Ahora os voy a recomendar dos relatos cortos. Uno de ellos es La historia de tu vida de Tep Chan. Esta antología consta creo que son 10 relatos del autor. Yo solo me he leído el de La historia de tu vida porque no sé qué me pasa yo con las antologías de relatos. No me las leo del tirón, a no ser que se ande en el Gaiman, lo reconozco. Las voy leyendo de a poco. Y La historia de tu vida es el relato en el que se inspiró la película de La llegada a Arraival que la vi en 2016 y también de Arraival es como el contad de Filo XXI, por así decirlo. Arraival me marcó muchísimo. Recuerdo la sensación que tuve al salir del cine, no sé, fue muy, muy, o sea, me quedé sin palabras después de ver esa película. El relato es maravilloso y realmente han sabido sacar la esencia de la historia en la película. No sé si a lo mejor es porque lo he leído después de ver la película y eso me ha influenciado, pero creo que han captado muy bien el concepto de Tep Chan. Y nada, este año leeré algún otro relato del autor porque me gustó mucho. Y por supuesto recomendar el relato de la antología de Luego ganas tú. Os hablé de este libro en favoritos. Es una recopilación de relatos que han sacado unos cuantos youtubers, bueno, hay un escritor, está Andrea Cotto, Javier Ruescas, María Redjón, Jerez Sánchez y Manu Carbajo. Y son relatos que hablan sobre el bullying y el 5% de la venta de este libro era para ayudar a la asociación Nace, no al acoso. Y tengo que recomendar mucho el relato de Manu Carbajo. Me pareció maravilloso, de los cinco es el que más me ha gustado. Y lo recomiendo mucho porque es muy mágico, tiene ahí la esencia un poco del bosque y muy cinematográfica como escribe él y me gustó mucho. Después, un cómic. He leído muy pocos cómics este año y tengo un montón ahí, entre los que me han traído los Reyes Magos, Papá Noel y todo, tengo un montón. Así que me tengo que poner las pilas. Ese es mi propósito de 2018. Y bueno, uno de los cómics, bueno, novela gráfica, cómic, como queréis llamarlo, que más me ha gustado, ha sido un descubrimiento y ha sido Nimona de Noelle Stevenson. Uy, que se me cae. Me leí primero Leñadoras, tengo un segundo por leer. Y Leñadoras me gustó muchísimo, pero es que Nimona me parece maravilla, obra maestra. O sea, pero obra maestra, de verdad, esto ya sale y para mí es un clásico de la novela gráfica brutal. Nimona, leer Nimona, Nimona. Perdón, me he dejado un libro que es que como no lo tengo en físico, vale, un libro de ficción que no lo tengo en físico, y es el último que leí en 2017. Y es Ritos funerarios de Hannah Kent, maravilla, ya os lo he dicho en otros vídeos. Estoy por la mitad de los buenos, maravilla. Y espero hacer una reseña conjunta de las dos novelas, así que ya os hablaré. Y por último, dos libros de no ficción. Uno es la antología de poemas y vida de Gloria Fuertes. Después de leer esta antología tan maravillosa, hecha con mucho, mucho amor, el escritor que ha hecho ha sido Jorge de Cascante, y se nota el amor que tiene por Gloria Fuertes y su obra y su persona. Me ha ayudado mucho a conocer más, no tanto a la parte de la autora, que ya conocía bastante, sobre todo por los cuentos y poesías más infantiles. Me ha ayudado a conocer a la autora de poesía más adulta, y a la persona, sobre todo, a la que admiro muchísimo. Ya admiraba antes, pero ahora más. Y hice un vídeo sobre lo que ha significado Gloria Fuertes para mí, que también os lo pondré todo en la i. Un vídeo al que tengo mucho cariño, creo que es uno de los vídeos en el que más orgullosa estoy. Y además sale mi mamá. Y os lo recomiendo mucho, porque es una gran antología, aparece hasta el cuento de Cándura para todo aquí, y es muy bueno. Y por último, otro de los libros que leí este 2017, de No Ficción, que me ha ayudado mucho. Este no os he hablado de él, porque quería hablar en el vídeo que hiciese de especial de Nel Gaiman, aunque espero que este año sea posible hacerlo, y es el arte de Nel Gaiman. Vale, a lo mejor el que me han regalado la vista a las últimas filas, a lo mejor sí comete la Biblia, pero desde el momento este es Biblia 2. Es genial, es muy genial este libro. Aquí Nel Gaiman habla de toda su obra, y no sé, es una lección de vida, página tras página, y genial. Bueno, pues hasta aquí mi resumen de lecturas de 2017. Creo que estoy muy contenta con mis lecturas, y también ha habido malas lecturas, pero bueno, es que paso de hablar de las malas lecturas, ahí se quedan. Y ya está, espero que este 2018 pueda leer mucho más, sobre todo cómics, que lo tengo muy pendiente. También me podéis dejar en los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas, si coincidimos en alguna. Un besito, adiós.